Las mejoras en el servicio de Metro Transit son una señal de progreso. Metro Transit trabaja fuertemente para brindar un servicio a nivel mundial que nuestra comunidad se merece. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Antonio Castro, quien nos va a contar todo lo que está pasando actualmente con nuestro servicio. Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos un poquito de cómo es tu historia con Metro Transit. Bueno, mi historia es larga, ¿verdad? Pero te voy a contar, ya tengo 12 años trabajando para la empresa. Estamos siempre esforzados por servir a nuestros clientes, trabajadores, enfermeras, doctores, estudiantes y de todo. Entonces estamos siempre al pie del cañón sirviendo a la comunidad. Cuéntanos un poquito de tu rutina antes de empezar a trabajar hasta que empiezas tu mañana. Bueno, en la mañana usualmente me echo la vitamina del chofer, que es un buen cafecito y una dona. Pagará fuerza, ¿verdad? En la ruta, porque la ruta es dura y tupida. Entonces vengo aquí al garage, aquí de Metro Transit. Me reviso mi camión que sirva todos los frenos, el aceite, volante, todo está en perfectas condiciones. Pues salgo a mi ruta y comenzamos a recoger a nuestros primeros clientes. ¿Cuáles son las principales rutas que empieza usted en el día? Bueno, yo hago la ruta 18, que va del downtown Minneapolis, de la Nicolet, hasta Bloomington. También hago otra ruta que va del downtown Minneapolis hasta el north town, en el northeast de Minneapolis. Antonio, cuéntanos un poquito de las rutas que los latinos más usan y qué buenas nuevas nos tienes. Bueno, los latinos, yo como el chofer me doy cuenta de dónde está llegando mucho latino. En la ruta 10 es una ruta que es muy común para gente de Ecuador, Colombia, hay mucho latino. Y en esa ruta lo que se está implementando, antes había muchas paradas. Entonces para que sea más rápido y eficaz, se quitaron varias paradas, entonces pueden llegar más rápido a su destino, la ruta 10. También otra noticia es de que si quiere agarrar un costo, pagar menos, pues por el ticket hay un programa de un dólar por viaje. Y eso lo puede encontrar si va a metrotransit.org y ahí está dando información. Para información de la ruta puede hablar al 373-3333. O sea, puros 3, nomás hay un 7. Entonces 373-333. Ya le dan mucha información sobre rutas y horarios. Una pregunta acerca de lo que estás hablando. De hecho, ¿qué tanta cobertura de punto a punto tienen las rutas si una persona se quiere mover de un extremo de la ciudad al otro? ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de información? Bueno, esa información puede usted llamar a la línea 373-3333 y ahí le dan información sobre qué calle pararse, qué otro camión tomar. Por ejemplo, si va de North Town, de North East hasta Brunsville, puede tomar el 10 al Downtown y ahí está la ruta Orange, que es una nueva ruta que es Express y cada 15 minutos sale una. Y toma como 45 minutos para llegar hasta Brunsville. ¿Y esa ruta desde dónde sale? Esa ruta sale desde aquí del Downtown Minneapolis o el centro de Minneapolis en la calle de Marquette y la segunda y la lleva hasta Brunsville. Y se tarda como media hora y es un nuevo camión y no se tiene que pagar ahí. Usted ya tiene su tarjeta, sube y baja. Y es muy difícil, se va por el highway y menos paradas y llega rápido. Antonio, cuéntanos un poco y contémosle a la comunidad cómo ha mejorado el servicio después de la pandemia. Bueno, claro, la pandemia nos paró todo el servicio, pero eso dio oportunidad a Metro Transit para mejorar los camiones. Tenemos camiones de primer mundo, limpios toda la mañana. Cuando yo recojo mi camión está perfectamente limpio y sanitizado para que no haga más enfermedad. También ofrecemos mascarillas al público que quiera usar si no se siente bien. O sea que ha mejorado un 100%. Y contémosle por último a la comunidad cómo hace esas personas que quieren entrar a trabajar y tener una oportunidad de trabajo en Metro Transit. Bueno, yo altamente recomiendo trabajar para Metro Transit, es una buena empresa que da beneficios, se debe de económica. Si usted quiere comprar una casa, trabaja en Metro Transit, el banco dice vámonos porque sabe que ahí hay dinero. Pero si quiere trabajar aquí para Metro Transit, podría llamar al número 612-373-333. Acuérdense, son puros tres, nomás un siete. Tres, siete, tres, pues lo demás es el tres, comenzando con el área 612. Y ahorita hay gran oportunidad porque estamos contratando cientos de personas. Puede comenzar manejando camión, puede ser entrenado para ser mecánico, puede ser entrenado para manejar el tren, puede ser entrenado para ser policía, para ser supervisor, para ser el director de Metro Transit. O sea que esta compañía da oportunidad de crecimiento. Todo depende de la persona y su deseo de superarse. Gracias a ustedes amigos por vernos y seguirnos desde el Minnesota de hoy. Gracias Antonio por toda la información. Luz Adriana Jacome reportando. Antonio Castro se despide de ustedes y esperándolos con los brazos abiertos que sigan en la Ruta 10. Seguimos en Ruta con Metro Transit. Gracias. Gracias.